¿Os han traído hasta aquí? ¿Os han traído hasta aquí? ¿Podéis decir de quién os ha traído a mí? ¿Viene gente aquí a molestar? ¿Viene gente aquí a molestar? ¿Viene gente aquí a molestar? La barata va a grabar desde las escaleras O sea, que si escuchas el vídeo, vas a escuchar la voz del dedo La barata va a grabar desde las escaleras O sea, que si escuchas el vídeo, vas a escuchar la voz del dedo ¿Puedes coger asiento? ¿O sí? ¿Puedes coger asiento? ¿Me dice? ¿Me dice? ¿Japado? Un momento Dime las dos cabellos 0.9 ¿Japado? Un momento Dime las dos cabellos 0.9 Dale Dale Vale, ahora todo lo que sintáis hasta que no acabe No digáis, no os mováis No hagáis ningún ruido raro Porque no se va a escuchar igualmente Pero más que nada para intentar caldear un poco más el ambiente, ¿vale? Más el ambiente, ¿vale? O lo mejor es que no estás fuera, estás dentro Muéstrate O lo mejor es que no estás fuera, estás dentro Muéstrate Mezor No 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 C frequenta